Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Ya sabes lo que significa esto, verdad, que estoy grabando con la webcam, que estoy aquí cerquita, que estamos en una perspectiva diferente Pues si, que tenemos top de juegos del mes, mes de febrero, mes del amor, mes de jugar, porque hay juegazos espectaculares Venga, vamos con el primer juego que se llama Tabletop Racing Vamos a darle a correr, es un juego de coches miniatura, bastante guapo la verdad, con vehículos divertidos, graciosos, no sé Tiene su punto, la verdad, tiene su punto, vais a ver una partida, una partidita rápida, para que veáis un poquito lo que se puede hacer en este juego Que hay diferentes modos de juego, algunos con armas, otros con simplemente ser el más rápido o no quedar el último en cada vuelta, el último se elimina, todas estas cosas Venga, vamos a ver, con nuestro carrito de helado, vamos, vamos ahí, de momento todos corren más que yo, lo cual, fantástico, muy bien Vale, vamos a meternos por el interior, oh, me he zampado la bomba, voy quinto, eh, sexto, madre mía, vaya fail Que va a ir para ti, ahí está, adelantamos a uno por lo menos, sería un milagro Ahí está, haciendo la trazada mejor que ellos, vamos, vamos, necesito esta caja, ahí está Ah, es un turbo, ah, he tirado un cohete y no he estado delante el pavo, lo le meto al interior, no, me he volcado Dos segundos, madre mía, que emoción de partida, Dios mío Me pongo primero, me pongo primero, rayo de esos, cuidado esta curva que es peligrosa, muy cerrada Ahí está, estoy tranquilo porque el rayo este que tengo, si vienen les paralizo, eh, o sea, cuidado conmigo Ah, ya está, ya está, ya está, no hay nadie detrás, no hay nadie detrás, vamos, epic win Bueno, veis, muy gracioso este juego, Tabletop Racing, brutal Bueno, estamos dentro ya de nuestro segundo juego, el Shadowgun War Games Un juego muy reciente que llevaba en beta bastante tiempo y que por fin está disponible para cualquier dispositivo Es el Overwatch de Android, ¿no? Es un clásica batalla, 5 contra 5 con diferentes tipos de héroes Ahora lo vais a ver, ¿vale? Vale, vamos a ver quién elegimos Vamos a elegir al francotirador este que no lo he elegido nunca Vale, entonces está interesante que cada miembro del equipo, pues, digamos, elija un héroe que sea lo más equilibrado posible Con respecto del resto del grupo, ¿no? Yo creo que es así lo más interesante Entonces vamos a echar un pequeño gameplay Y me parece muy interesante este juego, muy, muy interesante Eso sí, no me parece todavía que rinda el nivel que yo podría esperar esta MG de Blast ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! Venga, es la primera vez que uso a este personaje, eh Y probablemente sea la última, ¿eh? Porque, ojo, ahí hay gente ya ¡Ah, que esta tira lanzacohetes, tú! ¡Venga, hasta luego! Bueno, 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 qué locura es esta Me sitúo un arma normal, ¿eh? Ah, vale, vale, también tiene esta metra y otra ¡Dios! Vale, me han eliminado así en rápido, ¿eh? O sea, que tiene un lanzacohetes la pava Vale, vale, vamos a revivir En 3, 2, 1, vamos Es que claro, con un lanzacohetes, tío Es que fallas la primera bala y estás un poco... Un poco muerto, ¿no? Bueno, decirme qué os parece este juego a vosotros en comentarios, ¿vale? Vamos a esperar al momento clave Que puede ser... Aquí hay uno Bueno, tío, ya no sé manejar un lanzacohetes de estos, ¿eh? Este pavo va a comer plomo, ¿eh? Te lo digo yo Ahí está, eliminado ¿Esta tiene un escudo de protección o cómo va esto? Vale, vale, necesito mi lanzacohetes Y pin No ha matado a nadie ahí, tío, ¿en serio? Bueno, ya lo habéis visto, un juego muy divertido, de verdad Que yo creo que merece la pena darle una oportunidad Porque es que esto es muy, muy entretenido Vale, y pasamos del Shadowgun Wargames a este Escape Legacy 3D Un estilo juego totalmente diferente Y que veis aquí que tiene un nivel desbloqueado Y el resto son premium Cuesta 2,99 desbloquear el juego entero Pero vamos a jugar este nivel gratuito Para que veáis un poco Si, bueno, os puede interesar Es la primera vez que juego Pero me han hablado súper, súper bien de este juego Vamos allá Vale, de momento... Muy bien, puedo moverme Vale, escaleras Escaleras Cuidado Me da miedo Me está dando miedo esto Interactuar ¿Puedo abrir la puerta? Sí, la puedo abrir Vale, estupendo Tengo que escapar, ¿no? De esta movida ¿Qué dices? Qué guapo está gráficamente ¿Qué hay aquí? ¿Aquí qué hay, nene? Yo soy muy cagado, eh Lo digo ya, eh Yo me... O sea, no puedo, eh No puedo O sea, no he visto nunca Bueno, sí he visto He visto películas de miedo Y series de miedo Pero es que no me gustan, tío Lo paso fatal, eh O sea, intento... Si puedo, no lo hago Para pasarlo mal O sea, no me interesa No me interesa De verdad Ni una película, ni nada Ni un juego, ni nada Tres combinaciones, ¿no? Que me lo invento Me lo invento Ponemos aquí... Tres, cuatro, seis, ocho Mmm... Casi Bueno, ya lo estáis viendo, eh Un juego que gráficamente es bestial O sea, gráficamente está muy bien A ver qué hay aquí Qué hay aquí Vale Y no hay nada No hay nada No hay... No hay un número para la clave del candado, tío Qué maravilla Escape Legacy 3D A ver si lo habéis jugado alguno Pero este es el típico juego Que es para echarle horas infinitas Que es totalmente offline Y que mola muchísimo Vale, nuestro siguiente juego Es totalmente distinto O sea, se llama Ultimate Tennis Y es una ida de olla Ultra japonesa Ultra nipona Con chicas, no sé Pues con poca ropa Y con chicos súper guapos Y chicas súper guapas Y bueno, una jugabilidad súper arcade O sea, súper arcade Pero que tengo que decir Que es interesante Es muy interesante Lo vais a ver ahora Ahí estáis viendo Un poco el estilo De... Este es mi personaje Vale, que se llama Euna Me parece Y voy a enfrentarme A esta otra chica Vale Podemos como sustituir Los jugadores Vale Que van a jugar en este O sea, en este partido A lo mejor en el siguiente punto Quiero utilizar a otro de mis jugadores Vale Vale Tengo que intentar Ahí está Ese es buen golpe Bueno, es locurón Es locurón este juego De verdad Es raro Es raro O sea, y es raro Y es como bastante difícil De dominar ¿Sabes? Que es lo típico Que dices Bueno, es fácil jugar Y tal Pero tiene como mucho Es complicado Es bastante complicado Ahora sí Buah Se defiende bien Vale Cuidado Vamos ahí Ese es buen golpe No llega Vamos Vamos Bueno, me está flipando El ultimate tenis este O sea, me está flipando O sea, tiene muchos Uf, que golpe Tiene muchos fallos Uf, se le queda la red Y ganamos el partido O el punto Lo que sea esto Recomendable, eh Pruébalo Pruébalo Megas O pruébalo Que te va a gustar Bueno, esto que estáis viendo aquí Es Bright Memory Madre mía El dragón El dragón Dios mío Y es un juego en el que Controlamos a esta chica Vale, que es capaz De todo Vale, creo que se va Creo que se va el dragón ¿No? No me vengas a mí ahora Vale, entonces Es un shooter, ¿vale? Con modo historia Con muchísimos enemigos Muy divertido Muy, muy divertido Muy frenético Y que aparte De la pistola esta Para que veáis Tenemos un maldito sable ¿Vale? O sea Que podría salir mal Ah, vale, vale, vale Que tengo que usar esa movida ¿Y cómo lo uso? Uh El gancho El gancho Ahí está Vale, vale, vale Brutal, ¿eh? Brutal este juego El caso que lo tengo desde hace bastante tiempo Y lo pagué por una oferta Yo no me acuerdo cuánto costaba Me costó un euro o algo así O sea, poquísimo Me costó, poquísimo Pero Nunca lo había enseñado Porque nunca lo había jugado La verdad O sea, pero me parece brutal, ¿eh? Me parece brutal este Bright Memory Vamos a ver ¿Habrá para otro gancho de estos? ¿Qué es esto, tío? Uy, bichos, 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 bichos Uf, uf, uf Necesito, necesito aquí la espada, ¿eh? La espada Vale Creo que soy malísimo Pero no se mueren, ¿eh? Vamos, 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 vamos Al suelo Vale, bien ¿Otro? Pues otro Venga Ojo, te esquivo Te esquivo y te reviento con la espada ahora ¡Ahí está! ¡Vamos! Hablas, que hablas Sal de aquí, sal de aquí Bueno, con fuego Con fuego y de todo ¿Pero qué es esto? Uf, normal O sea, me han reventado Pero es que es lógico Brutal Vale, nuestro último juego del mes No podía ser otro que este Forza Street Ya está disponible Al menos en exclusiva Para los S20 Y si no viste el vídeo del otro día Te lo dejo por aquí en una tarjetita Para que vayas a echarle un vistazo Y ahí te explico cómo lo instalas Pero vamos a probar A ver qué coche nos sale Coche común de una estrella Hay que soltar En el momento clave Saldrá Saldrá el pepino ¡Ahora! ¡Venga, venga, 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 venga! Nissan 370Z Mmm No te creas que me emociona Es un cochazo el Nissan Bueno, vale, venga, va Vamos a echar una carrerita Para que veáis un poco el Forza Street Si no lo habéis visto Es un juego que salió, como digo En exclusiva con los S20 Que ya lleva un tiempo largo En el Windows Store Si tenéis un ordenador con Windows 10 Podéis probarlo Vale, es la misma versión Pero ahora en dispositivos móviles Ahí me hubiera gustado que Forza Hubiera sido un juego de simulación Muy real Como es en otras franquicias ¿Vale? O sea, como es en otras plataformas Pero es lo que es Es divertido Tengo que decir que es divertido ¿Vale? Aunque no me dejen conducir Que es algo que a mí me molesta especialmente Yo quiero manejar el volante Pero no puedo manejar Pero por lo menos Es divertido Es espectacular Tiene su toque de rollo Los coches que te van dando también Venga Ahí está nuestro BMW Las partidas son muy rapiditas Así que perfecto para terminar Ahí está Ahí me he pasado Bueno, vale Salimos un poquito de ruedas Nos va a reventar el maldito Mustang este O el Chevrolet Es un Corvette, ¿no? Vale, entonces Nos acercamos a la curva Ahí está Soltamos el acelerador para frenar Y volvemos Aceleración increíble Perfecto Le recortamos un poquito Vamos a pegarlo en nitro Vamos, 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 nene Llegamos a otra curva Uh, nos ha pillado, eh El cabrón Nos ha pillado, pero fácil Además Vale, vamos a meter otro nitro aquí Al salir de la curva Ahí está Para tener más aceleración Yo creo que en rectas Tienen más velocidad punta que yo Bastante más, eh Bastante más Vamos, nene Vale Buena frenada Y ahí está Buena aceleración No es increíble Vamos a meterle más nitro Porque es que me pilla, eh Es que me pilla el cerdo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Que está ahí ya a la meta, nene Sí Ahí está Epic win Muy bien, muy bien Bueno, como veis Es un juego divertido For the Street Yo creo que ha sido demasiado duro con él Es verdad que no es un Forza Y que hay juegos de coches Mucho mejores en el Play Store Pero es divertido De verdad Dale una oportunidad Bueno, pues hasta aquí, eh Una pena Ya se acaba todo lo bueno Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Recordaos que vais a tener Aquí debajo en la descripción Cualquier enlace A cualquiera de estos juegos En el caso del Forza Street Pues un enlace al vídeo En el que te lo explico Vale, así matamos dos pájaros de un tiro Nada, espero que os haya molado Dejarme en comentarios Cual es el juego que más os ha gustado Y aquí te puedes suscribir Que hay un botón mágico Te suscribes, lo pulsas Y te suscribes Y aquí hay un vídeo Que te va a flipar Nos vemos pronto Con más vídeos Que vaya bien Chao, chao Chao